Mirabel, ¿tienes la lista de los útiles escolares? Sí, abuela. La lista es un poco larga este año. Trataremos de comprar todo hoy. Peppa, tienes una nube. Ya sé, mamá. ¿Qué quieres que haga? No encuentro el libro para la clase de Toñito. Mamá, no te preocupes, los podemos ordenar. Ay, vamos a seguir con la lista. ¿Y Camilo, tú ya compraste los útiles escolares? Ah, todavía no he terminado, abuela. ¿Puedo comprar una computadora? ¿Esta en la lista de útiles? No. Entonces no. ¡Oh! Me encanta comprar nuevos útiles escolares para regresar a la escuela. Y tengo mi lista aquí. La primera que tengo que comprar son libros. ¿Dónde están los libros? A ver... Por aquí no están. Acá hay cuadernos, lapiceros, notas... Por acá hay colores, cuadernos, pintura... ¡Oh! Aquí están los libros. Tengo que comprar un libro de matemáticas, un libro de historia y uno de ciencias. Ok, el de matemáticas, el de ciencias y el de world history. Tengo que comprar cuadernos y folders. Aquí están todos. Vamos a ver... Necesito este folder azul. ¡Oh! Pero me gusta mucho este de acá también. Y estos dos de pandita. Vamos a ponernos en el carrito. Y necesito comprarme cuadernos nuevos. Me gusta el de unicornio. Y ese está súper cool. Ese cuaderno también está genial. Tengo que comprar papel, resaltadores y notitas Stick It Post-its. ¡Genial! ¡Al carrito! Mira, Abel, ¿no querías una botella de agua para llevar a la escuela? ¡Está perfecta, abuela! ¡Muchas gracias! ¿Al carrito? Yo también me voy a comprar una botella para la escuela. Esa es de Supreme. Toñito, tienes que comprar pintura, colores. Creo que harás mucho arte este año en la escuela. ¿Puedo bajarme del carrito, mamá? Me está doliendo un poco la... La pierna. ¡Claro! Aquí están las pinturas. Esta caja es perfecta. Y también tengo que comprar marcadores y colores. Estos son perfectos. Acá tengo papel y un poco de goma. Y creo que necesitamos más colores, mamá. Sí, las pinturitas témperas. Ok. Necesitas cuadernos y un pad de arte. Ok, mamá. Y el cuaderno que necesito para mi clase de arte. También necesitas comprar un libro para que puedas compartir con la clase. ¡Qué suerte! Acá tienen... Tienen muchos libros. Pero, a ver, creo que este de Dr. Sue sería divertido. Green Eggs and Ham. Este es muy popular. Necesito una nueva cartuchera. Yo también. Vamos a buscar una nueva juntos. Ok. A ver, hay una de Hello Kitty. Una celeste. Muchas opciones. Yo encontré la mía. Este Disney. Y tiene reglas. La voy a llevar. A mí me gusta mucho esta rojita. Tiene mucho espacio y viene con un lapicero. Es perfecta. Y esta mochila me encanta. ¿Qué crees, abuela? Me parece que está muy bonita, Mirabel. ¿Me compras una computadora, mamá? De repente, para tu cumpleaños, Camilo, ¿ya terminaste tu lista de útiles escolares? Sí, ya terminé. Bueno, para un tuyito necesito comprarle estos libritos de números, este para escribir y este para ciencias. Hola, ¿venen microscopios? Necesito una para mi clase de ciencias. Ah, sí, claro. Los tenemos por aquí. Y no solamente te puedo vender el microscopio, pero este libro quedé guía para que sepas cómo usarlo. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Uh! Acá tienen loncheras. Mochilas. ¡Wow! Esa lonchera es perfecta porque combina con la botella que me escogió la abuela. Un par de tijeras. Y genial, me puedo comprar nuevos lapiceros. Este azul y rojo. Este lápiz. Y una regla. Lo meteré en mi nueva cartuchera. Es perfecto. ¡Oh! Me gusta mucho esta mochila. ¿La puedo llevar, mamá? Y esta lonchera, por supuesto. ¡Oh! Me gusta que tiene dos personitas en el otro lado. Si ya terminamos, tenemos que regresar a la casita. Así que tenemos que ir a pagar. Sí, Antonio ya terminó toda su lista. ¡Yupi! Los puedo ayudar con sus compras por aquí. ¡Oh! Calculadora. Casi me olvidé de comprarla. Llevaré esa de Hello Kitty. Ok, les voy a cobrar entonces. ¡Muchas gracias! ¡Listo! Suerte en el nuevo año escolar. ¡Muchísimas gracias! Ok, casita. Dame un minutito más, por favor. ¡Hey! Ok, ok. Me voy a despertar. ¡Buenos días, casita! Ay, mis lentes. Que no veo nada. Mis lentes, mis lentes. Mucho mejor. ¡Buenos días, Mirabel! Hoy día tienes tu primer día de escuela. Y feliz día de San Valentín. Tengo desayuno en unos minutos. ¡Oh, mamá! ¡Qué dulce! Mis papás siempre me consienten mucho. Me regalaron una tacita con caramelitos, un globito y una caca de chocolates. ¡Estos son mis favoritos! ¡Qué rico! Puedo comer uno rapidito. Ay, ok, casita. Tienes razón. Es muy temprano para comer chocolates. Los voy a guardar en la caja. No hay problema. Bueno, hoy es un día muy especial porque empieza una nueva escuela. ¡Hasta tengo un nuevo uniforme y todo! Estoy nerviosa, pero emocionada. Así que mejor me empiezo a cambiar. Quisiera ponerme mi vestido favorito, pero no. Tengo que ponerme un uniforme, así que acá tengo mi camisa y el vestido. No está tan mal. No está tan mal. Bueno, mejor me voy a bañar. No quiero llegar tarde. Voy a tener un gran día en mi nueva escuela. Vamos a cepillarnos los dientes. Aquí tengo. Y un poco de mouthwash para enjuagarme. Uy, es muy mentoso. Cabello no está cooperando mucho con el peine, pero bueno. Hay que peinarnos un poquito y llevar eso para mi cabello si me lo quiero poner en una colita alta. Bueno, ahora vamos a empacar mi mochila. Pero mamá me compró nuevos zapatos para la ocasión, el primer día de escuela. Y los guardé aquí debajo de mi cama. Son perfectos. Y mamá dice que son muy cómodos. Mira, a ver, ya casi está de desayuno. Aquí mamá, solo tengo que empacar mi mochila. A ver, mi mochila está lista y voy a empacar unas cuantas cosas, como este cuaderno. Como soy nueva, no sé qué llevar, pero llevaré lo básico. Un folder con un poco de papel. Y acá puedo guardar mis tareas. A ver, ¿qué más? Oh, claro, mi cartuchera. Oh, no, primero tengo que llevar mi diccionario. Y mamá dice que hay una clase de arte muy bonita, así que quiero llevar mis nuevos crayones que me regalaron por mi cumpleaños. Nunca los he usado todavía. Y ahora es tiempo de empacar más marcadores, mi calculadora y armar mi cartuchera. A ver, siempre se necesita una regla, por supuesto. Ese es mi lápiz favorito. Y otro más por si se me rompe ese. Y uno más por si acaso. También necesito lapiceros. Tengo este azul, este pinta rojo, otro azul. Este es naranjita. Y de repente también un engrapador, por si acaso. Tijeras. Y un clip por si tengo que guardar diferentes papeles que me van a dar hoy en la escuela. De repente llevo muchas cosas, pero nunca puedo estar suficientemente preparado. Ah, casi me olvido. Un borrador. Y un lapicero más, por si acaso. Ahora sí creo que me siento preparada. Vamos a guardarlo en la mochila. Y listo. Mira, Abel, ya. El desayuno está listo. Aquí, mamá, ya voy. Ay, sí. Ya me dio un poco de hambre. Vamos a tomar desayuno. Voy a hacer un desayuno muy especial para mis hijas, como es el día de San Valentín. Voy a hacerles unos waffles en forma de corazón. Sé que a Mirabel le gustan mucho. Y vamos a hacer uno para Luisa y uno para Isabela. Así que vamos a hacer unos cuantos más. Luego llenaré la mesa con fruta y otras cositas saludables para su desayuno. Uno más. Este huele delicioso. Vamos a poner fruta en la mesa. Para servirle un poco de leche a Mirabel. También un plátano con su waffle. Una fresita. Sirupe para los waffles para la mesa. Jugo de naranja. Un poco más de sirupe. Les encanta con sus waffles. Más plátanos. Acá tengo un juguito que preparé de frutas. Unas moras. Blackberries. Y acá tengo más moritas. Raspberry. Perfecto. Frambuesas. ¿Ok? El desayuno está listo. Mirabel, come rápido que no quiero que llegues tarde. Nuestra hermanita chiquita empieza una nueva escuela hoy. La vas a pasar súper bien. Espero que no estés nerviosa, ¿verdad? No mucho. Estoy emocionada de conocer a personas como yo. Sin poderes. Comunes y corrientes. Y feliz día del amor y la amistad. Oh, sí. Feliz día para ustedes. Y mamá, gracias por los chocolates y el vasito de dulces. De nada. Papá los compró hoy día por la mañana. Bueno, ahora coman porque el bus va a llegar pronto. Sí, quiero ponerme un poco de sirupe a mi waffle. Oh, oh. Creo que se me pasó la mano. Igual. Se ve delicioso. Gracias, mamá. Mmm, qué rico. ¡Ah, delicioso! Voy a empacar tu lonchera. Vamos a ver. Te voy a mandar un sándwich de jamón y queso que te gusta mucho. Una bolsita de pretzels. Mmm, un yogur de fresa. Con cucharita, por supuesto. Un caprizón de jugo. Y una manzana saludable. Ahora, lo está listo. Gracias, ya me voy. El bus llega pronto. Deseen mi suerte. Tengan un gran día. Tengan un gran día. Ok, estoy lista. Aquí está el bus. Adiós, Mirabel. Pásala bien. Buena suerte. Adiós. Ok, gracias. No tienen que estar ahí mirándome cuando entró el bus. Qué vergüenza. Va a ser un gran día. Lo sé.